¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta nueva clase de Archivist Academy. ¿Qué vamos a hacer ahora? Va a ser un estilo masterclass. Vamos a ver una cocina. Tengo que hacer una cocina para un cliente. El arquitecto me mandó los planos y lo que vamos a hacer es hacer la cocina. Te voy a mostrar varias maneras de hacerla para que vos veas cómo es al momento de hacer una cocina. En este caso, ¿qué hay que tener en cuenta para fabricar muebles en general? No solamente cocina, muebles en general. Bienvenido, acá tengo el AutoCAD que me enviaron. Así que yo lo que voy a hacer es lo voy a abrir y vamos a empezar a ver de qué manera preparamos el plano de AutoCAD. Y también, por acá, este el CAD. Ahora lo voy a volver a abrir. ¿De qué manera lo preparamos? Lo vamos a limpiar un poquito, lo pasamos a Metro y ya empezamos a modelar acá en nuestro proyecto. Bienvenido, acá hay cosas que yo no necesito. Acá tengo la vista. Yo me voy a hacer un poquito más pequeño. Fíjate, tengo las vistas de planta y los alzados. Este alzado donde van los mesones, la verdad que no lo necesito. Y lo que voy a hacer es seleccionar todo el resto. Lo voy a cortar y voy a abrir. Bien, voy a abrir un nuevo proyecto. Lo voy a abrir acá. Open. Y lo voy a pegar. Control X, Control V y ahí lo pego. Acá voy a escribir el comando, así como está, purge. Voy a seleccionar todo. Absolutamente todo. Voy a poner, purgar todo. Listo. Y acá también voy a seleccionar el comando Units. Units, así como está Units. Y acá lo voy a poner en la medida que trabajo yo. 0.00 y acá en Inch lo voy a pasar a metro. No importa si SketchUp. Yo lo uso en milímetro o en centímetro. Esto lo tengo que pasar a metro. Bien. Ahí le doy un Control S para guardar. Listo. Ya tengo mi proyecto. Acá está. ¿Ves? Es este que tenemos acá. Bien. Ahora lo único que voy a hacer en mi SketchUp es importar este archivo CAD. File. Import. Y voy a importar del escritorio el Drawing. Este que es el... Fijate que tiene las medidas que tienen que ser. Fijate a lo que es la escala del personaje. Bien. Tiene la medida que tiene que ser. Bien. Acá yo voy a explotar este. Fijate que está perfecto. Y acá lo que voy a hacer es hacer un grupo en la vista de planta. Y la voy a llevar acá. Para que vos veas. Bien. La vista de planta la voy a colocar así. Pero para que vos veas que tiene la... El tamaño de una persona normal. Acá podemos empezar a jugar. Eh... Quizás levantando las paredes. Vamos a ver si es de 2.40. Si no, después alzamos las paredes nuevamente. Bien. Acá yo muy rápidamente voy a alzar estas paredes. Fijate que acá tengo una ventana. Entonces, después en el alzado, me voy a fijar dónde va el calado de esa ventana. Por ahora voy a hacer una pared ciega. Bien. Y después voy a ver el calado de esa ventana. Bien. Por ahora le voy a dar 2.40 de altura. Y solamente voy a hacer esta parte así. Bien. El personaje ya lo puedo borrar. Y acá voy a empezar a mover. Bien. Fijate que acá tengo la zona de fregadero. Entonces, vamos a ver eso. La zona de fregadero es esta. Fijate que la ventana es muy pequeña. Este lo voy a borrar completo. Y acá lo que voy a hacer es, muy rápidamente, para no abrumarte con esto del preparado, con las técnicas de modelado que vos quieras. Fijate que yo voy a ir modelando esta cosa. Bien. Acá voy a colocar ahí el esqueleto, como para ya empezar a modelar ahí. Y ahora de este lado, estas dos me dicen que son de la isla. O sea que este lado, el que me falta es este que tengo acá. Bien. Así que lo voy a hacer grupo con mis atajos de make group. Bien. Y los atajos de rotar a 90 grados. Bien. Ahí voy armando muy, muy rápidamente. Yo voy a modelar la cocina. La voy a modelar para que vos comprendas que no es muy, muy difícil modelar la cocina. De primera mano, vamos a modelar un mueblecito. Y con eso vamos a hacer todo el resto de la cocina. Acá voy a modular algo que diga 1.5,62. Bien. Y esto lo voy a levantar hasta el centímetro. Fijate. En base a esto yo voy a modelar todo. Esto yo lo voy a traer desde acá a acá. Lo voy a traer 40 centímetros. Y esto lo voy a llevar hacia acá. Bien. Esta base va a ser una base prioritaria. O sea que si yo, el mueble quiero que mida 79 centímetros. Estos paneles ya miden 79 centímetros. O sea que yo no tengo que subir. ¿Para qué? Para que el piso sea prioritario con respecto a los laterales. Bien. Perfecto. Acá, si querés modelarlo, lo modelás. Pero si no, para el... Si esta cocina va a ir a despiece, la modelás a detalle. Pero la verdad que como esta cocina, yo la... Yo ya pregunté si iban a querer... Yo ya sé que no voy a tener que hacer despiece de esto. La voy a hacer como yo quiera. Bien. Como yo quiera me refiero en el sentido de que no importa. No importa si mi madera es exactamente como se fabrica en la vía real. Bien. Porque en la vía real esto va acanalado acá. Y acá yo lo estoy haciendo de esta manera. Lo que a mí me interesa ahora es que vos tengas un mueble de 62 centímetros de profundidad. Por 79 reales. Que es lo que manejamos nosotros. Bien. Y acá... Acá sí le voy a hacer un pequeño... Le voy a hacer 10... 10... 10,... No sé... 40, digamos. Muy importante. Vamos a hacer así. 1.5. Este lo vamos a hacer caer 10 centímetros hacia abajo. O... Perdón. 6 centímetros hacia abajo. Esto lo que va a hacer es como un soporte. Pero más que nada es para que no haya ningún paso de luz. Ahora cuando hagamos esto. Y acá le vamos a hacer una puertita. ¿Cómo vamos a hacer la puertita? Acá... La puertita la vamos a hacer de 0.8. De 0.8. Acá le voy a comer 1 milímetro. Bien. A cada costado. Bien. 1 milímetro. De arriba le voy a comer 2 milímetros. Bien. Y de acá abajo le voy a comer 2 milímetros. Esto llegaba hasta ahí 2 milímetros. ¿Por qué? Porque yo le como 2 milímetros de arriba, 2 milímetros de abajo y uno de cada costado. Pero ¿qué pasa? Cuando yo ese uno de cada costado lo junte, el uno de cada costado, el otro mueble, me va a quedar la holgura, digamos, la luz entre mueble y mueble de 2 milímetros. Perfecto. Ya tenemos este mueble. Yo lo voy a hacer grupo. Y vamos a trabajar con este mueblecito. En mi caso yo acá le voy a hacer... Fijate que acá está... Perfecto. En mi caso yo acá... A este mueble le voy a hacer una jota. Porque eso es lo que trabajamos en la empresa. Bien. No quiere decir que vos le vayas a hacer una jota. Vos podés hacer como vos quieras en la jaladera de este mueble. Bien. Yo ni siquiera la estoy haciendo a medida. Porque a medida debería ser esto yo llevarlo más abajo. Bien. Así. Bien. Algo así. Pero no hace falta que vos lo hagas. Bien. En base a esto yo voy a hacer todos los muebles de la cocina. Así que fíjate. Yo voy a utilizar este plugin que es de Pau. Pero bueno. Yo te aconsejo que la galería de Fredo la compres las licencias. Vale 40 dólares el paquete de 8 licencias. Y es el paquete que te va a salvar la vida. A mí me salvó la vida la licencia de Fredo. Justamente esta semana que pasó. Tuve que modelar un complejo casi de dos manzanas. Cuatro manzanas, supongamos. De 300 metros por 300 metros por 300. ¿Bien? Era un complejo de una escuela. Bien. Y tuve que modelar un terreno. El terreno en desniveles. Cada edificio tenía un desnivel con respecto al otro edificio. Llevaba caminos con rampa. Y estas herramientas de Curbillow, Fredo, Skell, Roundcore. Me ayudaron. Me salvaron la vida. ¿Bien? Entonces te aconsejo que compres este paquete de plugin que es buenísimo. ¿Bien? Perfecto. Acá, en esta parte acá, vamos a hacer un panel hasta el piso. Que ese es donde comienza la nevera. Este panel lo vamos a hacer de 2 centímetros. ¿Bien? Y también me voy a hacer un panel. Este panel lo voy a copiar y lo voy a llevar hasta acá. Porque es la línea de muebles altos esto. En donde yo, este mueble de arriba va atornillado al panel este. Y este mueble a la vez va atornillado a este mueble. O anclado. Y a la vez va este mueble atornillado a este panel. ¿Bien? Entonces vamos a hacerlo así. Yo acá le voy a hacer un techo. Porque voy a necesitar un techo. Entonces no pasa nada si no lo haces vos. Yo lo voy a hacer el techo porque voy a necesitar un techo con lo que voy a hacer. Así que, perfecto. Simplemente voy a copiar este mueble acá. ¿Bien? Y así como está, lo voy a girar hacia abajo. Y con la herramienta de frío lo voy a escalar. Fíjate que no se me escalan las medidas. Esto sigue midiendo 1.50. ¿Ves? Con cocina, con una base premodelada que yo tengo. Pero vos fíjate que no hace falta que tenga la base premodelada. ¿Bien? Simplemente haces un mueble y en base a ese mueble haces el resto. ¿Bien? Este lo voy a traer para abajo. Lo voy a rotar así. ¿Bien? Y lo voy a hacer pegar acá abajo. Perfecto. Lo que voy a hacer pegar acá abajo es esto. ¿Bien? Este. Y me voy a traer la parte de abajo. Hacia arriba. Bien. Y ahí tengo ya modelada esa parte. Estos muebles de acá no me voy a volver loco. Porque como yo no tengo que hacer el corte de esto. Es simplemente para render. Lo voy a hacer de esta manera. ¿Bien? Este mueble de acá hacia adelante es de 40 centímetros de fondo. O sea que yo le voy a dar esos 40 centímetros de fondo. Y acá le voy a dar el alto. Ese. Y acá voy a copiar hacia abajo. Listo. Ya tengo mi mueble ahí. Y este mueble así como está. Lo voy a pegar al lado de este otro. ¿Bien? Fijate que ya tengo casi media cocina moderada. ¿Bien? Ahora ¿Qué pasa con esto de los cajones? Con esto de los cajones lo que vamos a hacer es. Hacer una copia de este mueble. ¿Bien? Y lo vamos a modelar. Los cajoncitos de esos es muy sencillo. Así que no te asustes. Vamos a modelar estos cajoncitos. Acá yo voy a empezar a colocar los muebles. No te asustes si no sos tan rápido como yo en el sentido del modelado. Porque yo tengo una velocidad fuera de lo normal. Pero para seguir la clase lo importante es que vos entiendas el concepto. ¿Bien? Acá lo que voy a hacer es entrar acá. Voy a hacer una guía pero por dentro del grupo y con esta herramienta de free 2 scale. escalar así. Voy a hacer una guía. 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 Escalar así. Y este. Porque me molestan mucho las guías. Y ya voy teniendo todo eso. Acá vamos a copiar este mueble por acá. Este mueble como va a ser del fregadero. Le vamos a sacar el techo. ¿Bien? Y vamos. Fijate que esta cocina no tiene 62 de fondo. Como suelen tener los muebles. Y acá es muy importante. En los esquineros. A la hora de hacer el esquineros. Que vos tengas en cuenta. Que tienen que tener una bruta. Una regletica. Ahí para que cuando vos abras el cajón de este lado. No choque con el cajón de este lado. ¿Bien? Que tengan una fluidez esos cajones. O si son puertas batientes o lo que sea. Entonces lo que vamos a hacer acá. Es muy sencillo. Vamos a agarrar. Y vamos a hacer una regleta. De. Dos centímetros. ¿Bien? No es necesario que sea un panel. Porque vas a gastar madera. Si vas a fabricar el mueble. Y la vas a hacer cortita. De dos centímetros. Pero cortita. ¿Bien? Pero en este caso. Como yo no estoy haciendo el despiece. No es para despiece. No me importa si es grande. Chiquita. Que llega hasta atrás o no. ¿Bien? Ahí le voy a hacer las dos regleticas. Que en el caso. De. Acá el arquitecto. No las colocó en el. En el proyecto. Pero está. Digamos. Ahí. Se olvidó. No sé. Pero eso va ahí. Con regleticas. ¿Bien? Entonces acá. Vamos a colocar este mueble por acá. Fijate que ya tenemos casi la cocina modelada. Acá con frío. Es que voy a escalar este mueble. Y ahora me voy a traer este. Y ahora me voy a traer este que hicimos antes. Muy rapidito. Así. Ahí está. Algo así. Y acá pasa exactamente lo mismo. Tengo que agarrar estas dos regleticas y ponerlas así y colocar el punto donde va a ir esa regla. ¿Bien? Que es ahí. Y el mueble este por supuesto traerlo. La importancia de tener los atajos de teclado para poder. Fijate. Yo lo hago transparente y toda la felicidad. En base a la necesidad. ¿Bien? Acá. Acá también tenemos un problema. Vamos a ver. 40 centímetros. Es ahí. 40 centímetros es acá. 40 centímetros más dos de regletita. Para que estos aventos puedan abrir tranquilo. Es eso. Y acá. 40 centímetros más dos de regleta. Es eso. O sea que estos muebles. No deberían ir ahí. ¿Bien? Entonces. Este mueble debería ir. Acá. ¿Bien? Y acá vos fijate que es así. Acá es así. Lo voy a invertir. Y este mueble va a ser. ¿A? ¿A? Voy a hacer las dos regleticas para no perderme acá. Una regletica es acá. ¿Bien? Es esta. Que tengo acá. Y la voy a llevar hacia abajo. ¿Bien? Perfecto. Ahí tengo una regletica. Y acá tengo la otra. ¿Bien? Perfecto. Perfecto. En base a esto. En base a esto. Yo voy a. Fijate que acá pasó algo. Acá pasó algo. Y es que este mueble. Ahí está. En base a eso voy a pegar este mueble. ¿Bien? Porque. Este mueble. Tiene que tener un. Ancho específico. Y un largo específico. ¿Bien? Y ahora lo único que voy a hacer es copiar uno de estos. De estos de dos. Puertas que son aventos. HF. Se llaman. En la vida real. ¿Bien? Y lo voy a colocar ahí. Perfecto. Acá no me voy a volver loco. Acá voy a hacer un mueble. Muy sencillo. Esto lleva puertas de vidrio. Así que acá lo que voy a hacer es. Hacer el mueble este. ¿Bien? Voy a hacer el mueble este. Lo voy a escalar. A la medida que tiene que ir. ¿Bien? Pero fijate que acá tenemos otro error. ¿Bien? Acá tenemos otro error. Y el error es que acá. Debería llevar un panel. ¿Bien? Debería llevar un panel. Para ocultar estos dos muebles. Porque por acá van tornillos. Etcétera. Entonces. No está en el plano. Error. Y lo voy a hacer. ¿Bien? No me importa a mí si no lo dibujaron. Yo sé que lleva. Y lo voy a hacer. ¿Bien? Acá lo vamos a hacer llegar hasta el frente. Y acá lo hago llegar hasta aquí. ¿Bien? ¿Bien? Ese panel lo que hace es impedir que todos los dos humillos estén a la vista. Vos fijate. Ya tengo casi la cocina modelada. Ahora vamos a ver la isla. A ver qué nos trae la isla. Esta es la parte de afuera de la isla. Así que. Como es la parte de afuera. Voy a agarrar así. Ya sé que es la parte de afuera. Y esta es la parte de afuera. Así que no. Necesito esto. Ni esto. Ni esto. El horno va abajo de la cubierta. Fijate que ahí tengo un cuadrado. Y ese cuadrado te aseguro que es el horno. ¿Bien? Porque no tiene torredor. Entonces lo que vamos a hacer es. Colocar este acá. Para no perder la línea. Y lo que resta le vamos a poner acá. Acá le vamos a poner. Este dos cajones. Yo lo voy a hacer llegar hasta. Más o menos por acá. Perfecto. Voy a achicar el modelo. El modelo. Y de acá también lo voy a achicar. Haciéndolo transparente. Hacia ahí. Perfecto. Ya lo tengo colocado. Y acá voy a traer. Este. Bien. Este. Lo voy a traer también. Hacia acá. Y lo voy a traer hacia afuera. Y acá también hay otro horno. Pero no importa. Lo voy a. Poner por acá. Porque ese es un condimentero. Y. Lo que voy a hacer acá. Es muy sencillo. Agarrar este mueble. Que tiene la J. Ya colocada. Y lo voy a hacer así. Bien. Perfecto. Y a este mueble. Lo único que toca hacerle. Es el hueco. De nuestro horno. Bien. Perfecto. Ya tengo toda la cocina modelada. Fíjate que. No demoró nada. 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 Para los que. Esto. O sea. Si me demoré. Porque te estoy explicando. Si yo no. No me hubiera detenido a explicarte. Esta cocina demoraba. Aún menos. Modelarla. Pero bueno. Toca explicar. Toca explicar. Para que. Esto vamos a hacer. A ver. Vamos a hacer que llegue ahí. Y este. Vamos a hacer que llegue acá. Y este. No sé por qué se fue. Vamos a hacer que llegue. Aquí. Este lo voy a hacer. Porque yo lo estiré antes. Y quedó mal. Ahí está. Quedó perfecto. Entonces. Acá vamos a hacer. El frente. Lo que nosotros llamamos. Frente de isla. Pero. Fíjate. No me debo olvidar. Que esta isla. Tiene un frente. Fuera de lo común. Odio. Odio. Detesto mucho. Hacer puertitas. De vidrio. En lo modelado. Bien. Las detesto. No me gusta. Para nada. ¿Por qué? No sé. Es algo que no me gusta. Bien. Perfecto. Y acá. Lo que vamos a hacer. Es traernos. Uno de estos muebles. Hacia acá adelante. Recordá. Que. Acá no estamos. Haciendo una cocina. Para despiece. Si hubiera sido. Para despiece. Hubiera utilizado. Mi galería. Que ya está. Optimizada. Para corte. Y es una galería. Eh. Dinámica. Bien. Es una galería dinámica. Fijate que no tiene. Ahí está. Vamos a hacerlo así. Es una galería dinámica. Que ya está. Lista. Para corte. Bien. Pero bueno. Para el caso. Esto es lo mismo. Acá hicimos dos puertas. Que son de vidrio. Acá lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Vamos a borrar este. Esta. La vamos a hacer hasta acá. Bien. Porque este mismo mueble. Que vamos a hacer ahora. Lo vamos a utilizar. Eh. Lo vamos a utilizar. Para. El otro mueble. Entonces acá. Voy a hacer. Fijate. Acá me quedó esto. Que no lo necesito. Acá puedo ocultar el resto del modelo. Y acá. Lo que voy a hacer es. Traer el techo este. Hacia afuera. Y acá voy a hacer. A la mitad. Una puerta. De. 1.8 en la puerta. Entonces le voy a poner 1.5. Bien. Y a esta puerta. Le voy a hacer un offset. Bien. Y listo. Eso va a quedar por dentro. Así que no le voy a. Dar mucho importancia. No voy a hacer el mueble a detalle. Porque no le tengo que hacer primer plano. Ni nada. Acá le voy a hacer un vidrio de 6 milímetros. Bien. A este vidrio. Si. Con el round corner este. Le voy a dar. Ese. Torneado. Bien. Para que quede ahí. Bien. Y esta puerta. La voy a hacer componente. Bien. La voy a hacer componente. Listo. Y ahora lo único que toca es. Llevarme esto. Hacia. Acá. Y listo. Ya las puertas de vidrio están creadas. Y este mueble. Así como está. Lo voy a copiar así. Lo voy a llevar hacia abajo. Lo voy a rotar. Lo voy a pegar. A esta cara. Y acá. Lo voy a pegar acá. Como es un componente. No lo voy a escalar. Más que con la herramienta. De escalado de Sketchup. De Sketchup. Bien. Lo vamos a escalar así. Y no tiene mayor importancia. Perfecto. Acá. Quedó esto mal. Así que lo vamos a llevar. A la unión. Esa. Y acá. Esto lo vamos a llevar. A la unión. Perfecto. Ya tenemos modelada nuestra. Nuestra cocina. Fíjate. Muy sencillito. Muy rápido. Ya modelamos nuestra cocina. Ahora le voy a colocar los zócalos. Los zócalos no son así. En realidad. Son una. Que cada mueble tiene una patita. ¿No es cierto? Pero. Para que vos te des una idea. Cada mueble. La vida real. Trae. Trae unas. Unas benditas patitas. ¿No es cierto? Que son así. Que llegan hasta el suelo. Yo ya lo expliqué muchas veces. Seguir por delante. Va. Un. Una lámina de PVC. Con frente metálico. Bien. Con frente estilo aluminio. Pero. Eso yo. No. No tengo que dar explicaciones al cliente. De qué es lo que va a llevar. Así que. Directamente hago así. Y le doy cuatro centímetros. Hacia atrás. Para que quede un poquito metido adentro. ¿Por qué? Esto queda un poquito metido adentro del zócalo. Para que cuando el cliente se acerque. A la línea. De cocina. La puntita de los pies del cliente. Se metan ahí adentro. ¿No? Es una cosa para que. Sea más cómodo. De. No estar. Acá le damos cuatro. Y acá le doy cuatro. También. Y ahora te voy a mostrar. Eso que te acabo de decir. Que es para que cuando el cliente se pare acá. La puntita del zapato. Se meta dentro de este zócalo. También. Es por lo mismo. Que se retrasan estos muebles altos. Cuando el cliente va a lavar algo en el fregadero. Lo que sea. No se dé la cara contra el mueble de arriba. ¿Bien? Y para que cuando esta puerta hace la apertura. No sobresalga. El cliente no se tenga que ir un metro hacia atrás. Porque la puerta se le viene en la cara. Sino que la puerta llegue hasta por acá. Y no tenga más influencia que esos hombres. ¿Bien? Acá lo que vamos a hacer. Toda esta línea. Como uno dice que va a. Sobresalida. La vamos a hacer a la misma línea de muebles. Por lo general es así. ¿Bien? Acá. Acá. Acá debería ir un pan. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estas cocinas son. Son cocinas de alta gama. Y. No está bueno. De que si el cliente va a correr. La nevera. Vean todo el atornillado de mueble. Por eso. Entonces. Lo ideal entre. Entre la nevera. Es siempre colocar. Dos paneles. Para que si saca la nevera. No esté viendo todo el atornillado. Que tenga estos muebles. Y es. Con el cual se fabricó. Este. Módulo del carro. ¿Cierto? Perfecto. Ya ahí tengo toda. Mi cocina. Ahora. Yo acá. Lo que voy a hacer. Es traer. Desde. ¿No es cierto? Desde. Otra carpeta. Que yo tengo. Bien. Desde otra carpeta. Yo tengo una base de cocinas. Esta base de cocinas. Perdón. Esta base de cocina. Que yo voy a mostrar ahora. Es la que voy a regalar. Ahora. El mes que viene. Diciembre. A los alumnos. Del curso. Avanzado del V-Ray. Ustedes saben que. Archivista Academy. Tiene un curso de V-Ray avanzado. Que acá abajo. Voy a hacer la ventana. Acá abajo en las descripciones. Tienen el. El enlace. Si quieren adquirir el curso. Avanzado y V-Ray. Ahí está el enlace. Estamos haciendo en el curso. Muchas cosas de estas. Así como esta. ¿Cierto? Modelamos una casa completa. Ahí en el curso. En base a un plano de AutoCAD. Pero bueno. Ahí está el curso. El curso. Trae. SketchUp de 0 a 100. V-Ray de 0 a 100. Ahora se le agregó el módulo del V-Ray 6. Acá vamos a terminar de hacer las paredes. Trae otro módulo también. Que son de regalo. Que es fabricación de todo tipo de muebles. De 0 a 100. Bien. Acá vamos a hacer. La puerta por lo general mide 220. 220 no. Sí 220. Vamos a hacer una puertita media. 220. Le vamos a hacer la puerta. Bien. Y este lo vamos a traer acá. Yo siempre modelo paredes individuales. Porque a veces en el texturado después no son todas las paredes iguales. Bien. A lo mejor una pared revestida con algo. Entonces siempre trato de modelar paredes individuales. Bien. Este vamos a llevarlo por ahí. Vamos a ver. Vamos a llevarlo ahí. Porque la toma va a ser, calculo que ahí. Más de eso no. Así que. Perfecto. Acá así como estamos podemos hacer el piso. Fíjate. Muy rápidamente. Tenemos ahí el piso. Por cierto. Dejame acá en los comentarios que te parece esto del workflow. De como yo modelo las cocinas y todo eso. Fíjate. Ya tengo la cocina cocinada. Cocina cocinada. Bien. Acordate que lo escuchaste acá. Ahora lo único que tengo. Yo esta base de cocina. Esta es mi base de cocina. Fíjate. Todo esto es modelado por mí. 100%. Los lavavajillas. En base a fotos. Bien. Los fregaderos. Bien. Todo. Todo esto que tengo acá es modelado por mí. Los nevecones. Tengo mucha colección más de nevecones. Muchísima, muchísima colección más. Estos son algunos de los nevecones que yo tengo. Que son modelados. Son todos estos táctiles. Samsung. De todo. Tengo este kitchenette. Que ese es dos metros por dos metros. Horno. Samsung. Cubierta de todo tipo. Con llama de fuego. También. Este todo. Para que vos veas. Acá tenemos un montón de cosas. Acá tenemos mueble con Jota. Muebles clásicos. Clásico. Mueble con. Clásico. Acá tenemos este. Con Jota. Con gola metálica. Bien. Con gola metálica. Para los. La apertura de gola metálica es. Simplemente esto. Bien. La gola metálica es simplemente esto. Es una gola. Es una L metálica que va por detrás de la puertita. Y lo que van a tener los alumnos del curso. Fíjate. Te voy a mostrar muy rapidito. Es esto. Que estos son totalmente dinámicos. Dinámicos. Fíjate. Estos mueblecitos son totalmente dinámicos. ¿Ves? Lo pongo así para que veas el modelado. ¿Ves? Estas bisagras están al revés. Fíjate. ¿Ves? Todo de Bloom. Todo 100% modelado por mí. Son todos. Fíjate. ¿Ves? Alacena extraíble. Estos son puertas de vidrio. Fíjate. Con los herrajes. ¿Ves? Puertas de vidrio con herraje. Acá tenemos la alacena normal. Acá tenemos el mueble bajo horno. Con un cajoncito. Los hornos. Claro que se abren. Son dinámicos. 100% dinámicos. Todo modelado adentro. Para que vos lo veas. No son cualquier cosa. ¿Ves? Este pack completo. ¿Ves? El aceitero. Acá tenemos los cajones. Para que vos veas los cajones. Fíjate. Son de Bloom. Con laterales acrílicos. La alfombrita. Todo perfecto. La alfombrita de goma adentro de cada cajón. El logo Bloom. Por supuesto. Los herrajes Bloom. Bien. Para que vos veas la calidad de los muebles. Que van a estar llevándose. Esta Navidad. Regalito de Navidad. De Archivis Academy. Para. Los. Alumnos del curso. Este es el. El fregadero. Bien. Este tiene un calado. Acá el mueble. Para que justamente. No golpe contra el fregadero. Este es un basurero. También de Bloom. Acá tenemos dos cajones. Acá tenemos un mueble. Inventado por mí. Bien. Donde llevamos copas y platos. Acá tenemos un mueble. También inventado por mí. Donde tengo ollas y sartenes. Con herrajes extraíbles. Acá tengo un esquinero. Que no es inventado por mí. Este sistema. El esquinero es así. Y muchas cosas más. El. El lavavajilla. Totalmente. Todo totalmente. Dinámico. La nevera. Con su interior. Totalmente dinámica. Bien. Para que. El alumno. Sea feliz. Bien. Así que bueno. Todos los alumnos. Estén preparados. Porque. El 24. El 23 a la noche. Ya 24. A las 0 horas. Van a tener disponible. Van a tener disponible. En el. En el enlace. Yo les voy a mandar un enlace. Para que descarguen esta. Galería. La cual voy a estar subiendo yo. A la nube. Lo que voy a hacer de acá. Es agarrar ya. El fregadero. Pero vos fíjate. Que los fregaderos. Los tengo pre modelados. Ya con el hueco. El fregadero hecho. Para no tener que. Estar modelando. Y ahora te voy a mostrar. Muy sencillo. Cómo utilizo yo. Este fregadero. Que está todo hecho. Grupo. ¿Ves? Yo lo copié de ahí. Y lo voy a traer. Acá. Fíjate. Muy lento. Lo voy a hacer. Para que vos entiendas. La manera. En la que yo trabajo. Ahí lo pegué. El fregadero. Desde acá. Lo voy a apoyar. Sobre donde tiene que ir apoyado. Y acá voy a hacer snap. Contra donde tiene que ir salido. Y acá lo voy a poner. En el centro. Bien. En el centro. Mid point. Lo voy a poner. En el centro. Bien. Ahora lo voy a explotar. Clic derecho. Explotar. Yo tengo un atajo. Pero voy a hacer shift. Y deselecciono el mesón. Y vuelvo a hacer grupo. Todo. Para que el mesón. Me quede individual. Del fregadero. Volvé para atrás. El video. Y mira lo que te expliqué. Ahora este mesón. Lo voy a explotar. ¿Por qué? Porque SketchUp. Tiene un problema. A veces cuando vos haces push. Y te pasó. Seguro. Seguro. Te pasó. Cuando vos haces push. Hay veces que justo te cae. Mientras estás haciendo. Push. Me refiero. Pero haciendo push. Justo. Empieza. A autoguardar. El proyecto. Y cuando termina el autoguardado. Esta figura. Que vos estabas haciendo push. Queda así. Desfigurada completamente. Y perdiste la figura. Entonces. Cuando son figuras importantes. Que yo no tengo ganas de volver a modelar. Yo prefiero explotarlas. Y hacer lo que yo quiero. ¿Ves? En este caso. La hago llegar hacia los laterales. Y yo no tengo que estar modelando ese hueco ahí. No es. No modelar el hueco. Porque sea difícil. Porque no tengo tiempo. ¿Bien? Y lo vuelvo a hacer grupo. Sencillito. Acá. Yo tendría que ver las anotaciones. De ver. Si esto es todo. Salpicadero alto. O va a quedar salpicadero de 10. Acá yo voy a hacer un cubo. Bien. Que simplemente haga. De tapa hueco ahí. Para que no se vea un hueco ahí. Bien. Y acá voy a terminar de hacer. Los mesones. ¿Bien? Así. ¿Por qué los hago individuales? Porque quiero que los mesones. Después. Como en la vida real. Estos mesones. Van a ser individuales. ¿Bien? Bueno. La beta la pueda yo acomodar a gusto mí. ¿Bien? Acá por lo general. Los mesones pueden llevar un corte. Así en 45. Directamente. Así como lo modelé yo. ¿Bien? Pero ahí ya tengo la cocina modelada. No me llevó nada. Lo único que tengo que hacer. Es traer. La felicidad. Que yo necesito. En este caso. El horno. Y la nevera. ¿Bien? El horno y la nevera. Fijate que la nevera. Bueno. La nevera. No sé si va a ser. Justamente. Esa. Yo tengo que ver. Porque ahí. Esa nevera es angostita. Pero acá voy a jugar con esto. A modo de render. Como no se va a desfigurar mucho esto. Lo voy a escalar un poquito. ¿Bien? En la vida real. No debería. Trato de no escalar esto. Trato de no escalar esto. Esta nevera. No es esta. Porque yo. Estas neveras. Son diferentes. Estas neveras son de la. Vamos a ver si tenemos por acá. En escritorio. Acá en cocinas y accesorios. Voy a ir a. Neveras. Yo creo que esta nevera. Es más. Es más así. Mira. A ver. Si está por acá. Por acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es más así. ¿Bien? Que esta sí la vamos a poder escalar. De otra manera. Que la otra quizás. Es como que. Voy a borrar esto. Y acá esto directamente. La voy a colocar acá. Voy a ver hasta dónde entra. Ahí. Estas neveras también van un poquito separadas. Pero como es para render. A ver. Al caso. Sirve. ¿Bien? La voy a achicar. Porque el fondo de la puerta. Este. Tiene que ser más o menos de 6 centímetros. Perfecto. Algo así. ¿Ves? La nevera siempre queda sobresalida. ¿Por qué queda sobresalida? Y no queda a ras del mueble. Es muy sencillo. Porque esta puerta. Cuando pivotee. Fíjate. Cuando pivotee esta puerta. Necesita. Necesita un poquito. Irse para los costados. Y si está metida dentro del mueble. Va a chocar contra los laterales que le colocaron. ¿Bien? Listo. Ya tengo modelada la cocina. Absolutamente modelada. Lo que voy a hacer ahora. Es deshacerme de todas estas guías. ¿Bien? Las del suelo las voy a dejar. Pero las otras me las voy a llevar por ahí. Porque ya no lo necesito. El esqueleto ese. Ya tengo totalmente modelada mi cocina. Fíjate. Que no tenemos ni 30 minutos de video. Y ya tengo modelada la cocina. Ahora falta por supuesto. Falta iluminar. Falta un montón de cosas. ¿Bien? Que yo voy a poner en pausa. O lo vamos a hacer ahora. Mirá. Voy a poner así. Voy a llevarme esto acá. Esto va a ser una puerta. Así que por ahora. Por ahora. No le voy a colocar la puerta. Pero si le voy a colocar. Un cerramiento. Porque por ahí no va a entrar luz. ¿Bien? Esto lo voy a alargar. No tengo información de cómo es la casa. Y cuando no me dan información de cómo es la casa. ¿Sabe cómo se dice? Jodete. Bien. Jodete. Yo lo voy a interpretar a mi manera. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en este mismo momento. A mí lo que me importa es tener modelada la cocina e iluminada. Después si esto es un pasillo. O es una cancha de fútbol ahí afuera. No me interesa. Esto lo voy a dejar así. Y acá. Voy a hacer así. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora te voy a mostrar. Para que por acá entre luz. Y por acá. Venga un poquito de resplandor. Y nada más. Esto lo voy a hacer. Largo. Como piropo de tartamuro. Y esto lo voy a hacer largo por acá. No sé cómo es la cocina. ¿Bien? No sé cómo es el resto de la cocina. Entonces yo me la voy a imaginar. Voy a hacer una pared por ahí. ¿Qué sé yo? Una cosa así. ¿Bien? Después si tengo que modelar el entorno de la cocina. Por ahora las vistas van a ser así. Entonces yo voy a ir acá. Yo estoy utilizando Vray 6. Voy a ir acá. Y voy a hacer una configuración. Primeramente voy a configurar el encuadre. El encuadre de la cámara. Acá le vamos a poner de entrada 6 de exposición. Esa es la base mía. Yo siempre te dije que la base mía es para un render de interior 6. Y de ahí en adelante voy subiendo en base a la necesidad. Acá le voy a poner de widescreen. Landscape. Habilitar el sideframe. Voy a poner 35. Y me voy a tirar hacia atrás. 35 es el campo visual de una persona en la realidad. Entonces me voy a tirar hacia atrás. Y voy a empezar a encuadrar más o menos a la altura de una persona. Podría ser desde este punto para que salga toda la cocina. A mí no me interesa que salga ahí. Que salga un poquito esta pared y esta otra. Me aseguro de que estas dos líneas estén paralelas. Si quiero una mejor, pongo 2 points of perspective. Bien. Y ahí abría una toma. Bien. View, animación, adicionar escena. Listo. Se fue esa escena. Y acá voy a seguir haciendo una serie de cosas. Voy a activar el material override. Acá no voy a tocar nada. En optimización le voy a decir que conserve la memoria. Para que si yo quiero abrir Google, me lo permita hacer. Acá voy a activar la opción avanzada en Global Illumination, Ambient Occlusion. Lo activo de 8. Lo puedo bajar hacia ahí quizás. Y un Denoise, pero muy suave. Ahora, yo te voy a mostrar la iluminación que tenemos ahora. ¿Ves? Acá voy a agregar un layer de disposición. Voy a bajar en el Highlight Board. Fíjate la iluminación que tengo ahora. Muy rápidamente, fíjate la iluminación que tengo. Bien. Lo vamos a hacer más grande. Bien. Ahora, ¿qué pasa con esto? Acá está entrando luz. Bastante luz. No sé de dónde está entrando bastante luz. Porque yo acá atrás había tapado. Bien. Entonces, la luz debe estar entrando por todo este que dejé tapado acá. Entonces, voy a cerrar acá y voy a volver a iluminar para ver que ahora no está entrando tan tan. Perfecto. Está entrando algo de luz, pero no está entrando tan tan. Fíjate que acá ya se me oscureció. Perfecto. Acá lo que voy a hacer, yo no voy a agregar un Dome Light Adaptive. ¿Por qué? Porque a mí en estos espacios así, en estos espacios así, me resulta mucho más práctico la técnica mía de agregar un portal de luz. Si bien los portales de luz no existen más en Vray, yo tengo mi técnica propia, que por supuesto la inventé yo. Yo voy a ir a mi escritorio. Acá tengo, por acá guardadito. Por acá guardadito. Tengo solamente en un archivo Sketch a portal de luz. Fíjate, nada más. Simplemente tengo un portal de luz. Ahí lo traigo, clic derecho, porque siempre se vuelve a hacer grupo, explotar para que quede en el grupo original. Y simplemente lo voy a colocar como colocaba el viejo y querido portal de luz. Vamos a colocarlo por acá. Fíjate que es una ventana muy, muy pequeña, que no ayuda para nada. Entonces con este portal de luz la vamos a hacer que ayude. Bien, vamos a sacar estos 5 centímetros hacia afuera. Y ahora este portal de luz también lo voy a copiar acá. Más o menos por ahí, más o menos por acá, para que dé una iluminación por allá. Voy a volver a la escena, al Frame Buffer, para que vos veas. Voy a guardar esta escena. Y te voy a mostrar acá el Rectal Light. Que fíjate lo que dice acá abajo. Estoy en D-Race Day. Bien, si no te suscribiste acá a Archivisa Academy, esta es la hora. Donde vas a darte cuenta de acá, que en este canal, yo te enseño cosas que te van a servir muchísimo. Porque son pequeños truquitos y cositas muy, muy interesantes que van a hacer de tu vida más placentera. Ahora, fíjate que el Rectángulo de Luz, acá dice Portal Light. Todavía me lo toma como Portal de Luz. Para que esto suceda, no tiene que haber otro Rectángulo de Luz colocado previamente en el proyecto. O sea, yo no puedo colocar un Rectángulo de Luz normal para iluminar una cosita y después intentar arrastrar el Portal de Luz a mi proyecto. Porque no me lo va a tomar como Portal de Luz, sino me lo va a tomar como el Rectángulo de Luz que yo coloque. Pero si yo antes de colocar Rectángulos de Luz en mi proyecto, yo puedo tener Luz IES, puedo tener Esfera Light, puedo tener lo que quiera de Iluminación Artificial en mi proyecto, y arrastrar este Rectángulo de Luz hecho Portal desde afuera, como lo acabo de arrastrar yo, y me lo va a tomar como Portal de Luz, porque no tengo previamente otro Rectángulo de Luz. Pero si yo tengo otro Rectángulo de Luz, no me sirve la T. Entonces, yo como no tengo ningún otro Rectángulo de Luz, es la primera Luz que arrastro, fíjate que me lo toma como Portal de Luz. Y ahora yo voy a hacer el Render para que vos veas. Para que vos veas, lo voy a parar ahí, lo voy a guardar, y voy a hacer un A y un B. Bien, fíjate, el B, ese es el B sin el Portal de Luz, y este es el A. ¿Ves? Fíjate como realzó la iluminación, es mucho más correcta. Esto lo podés hacer con un DOMLight Adaptive también, copiando el Environment en el DOMLight y dejándolo como Adaptive DOM. Sí, perfecto, lo podés hacer perfectamente. Pero, pero, en la mayoría de los casos, para los que tenemos buen ojo clínico con esto de la iluminación, el Portal de Luz te da una prestación mucho, mucho más precisa en esa zona donde el DOMLight Adaptive no llega. Vos te vas a dar cuenta, si practicas con ambas técnicas, que el Portal de Luz siempre te va a iluminar un poquito mejor, bien, en cierta zona. Quizás, si yo hubiera colocado un DOMLight Adaptive, esta parte de acá no se hubiera iluminado tanto como por el Portal de Luz. Quizás, yo no lo probé, lo podríamos probar, pero la verdad que estoy haciendo este video a contrarreloj, porque esto es para un cliente mío, bien, entonces, bien, fíjate, ahí ya tengo iluminada la cocina. Después puedo jugar, yo creo que más exposición que esto, no. Después, si el cliente quiere colores claritos, como un blanco, un colorcito muy suavecito, va a andar bien esta iluminación. Ahora, si el cliente quiere un gris oscuro, un gris plomo, un negro con maderas oscuras en la cocina, vamos a tener que darle más exposición. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros iluminamos un ambiente interior, y ese ambiente tiene colores claros, tiende a dispararse la iluminación a un poco más de lo que nosotros. O sea, tendría de esta escena tendencia a estar más iluminada. O sea que deberíamos sacarle de acá de exposición en el frame buffer un poquito de exposición. Ahora, si esta cocina va a tener color oscuro, te puedo asegurar que esta iluminación no va a ser suficiente. Vamos a tener que subir un poquito de exposición, o quizás colocar alguna luz en el techo como de apoyo. Recordá que si vos tenés una iluminación principal, que es la luz solar, como es esto, las luces que están dentro, las luces artificiales que vos coloques de apoyo, nunca, nunca pueden tener mayor protagonismo en la escena que la luz solar. Bien, si nuestra luz, fuente de luz, la principal, como es en este caso, la del sol, listo. La luz del sol es lo que va a iluminar mi proyecto. Después le voy a poner alguna lucecita más para que realce un poquito adentro, para darle un tono, o algo que yo quiera iluminar, como por ejemplo, las luces que debes llevar acá abajo. Bien, esto acá, para que te des una idea, yo lo voy a poner así, muy sencillo, a modo ilustrativo. Esto acá, muy sencillamente, lleva una luz, bien, una luz LED, por lo general, no es tan gruesa, algo así. Bien, llevan unas luces LED. Pero esta luz LED no va a iluminarse mi cocina. Bien, esta luz LED es simplemente la luz de abajo de los aventos. Bien, es la lucecita de abajo de los aventos. Entonces, esta luz, primeramente, vamos a bajarle acá a 20, y la voy a hacer un poquito más cálida. Bien, con los Kelvin, con los grados Kelvin, la voy a llevar un poquito más a los amadillos. Pero jamás, fíjate que ahí se está viendo, jamás va a ser la luz. Fíjate que ahí está interfiriendo mucho, mucho, mucho en la iluminación. ¿Ves? Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con eso. Voy a bajarla a 10, porque no tiene que interferir tanto, fíjate. ¿Ves? Ah, más o menos. Incluso un poquito menos. Después vamos a ver en la medida de la necesidad. ¿Ves? Ahí tengo un poquito más de... De iluminación, ¿ves? Pero esa luz que yo acabo de colocar abajo de los aventos, no interfiere con la luz que viene afuera. Porque mi luz principal sigue siendo la luz solar. Fíjate que eso, ahí está iluminando un poquito acá, acá, que es lo que yo quiero. Y apelitas el mesón. Apenitas el mesón. No quiero que me ilumine todo el mesón. Porque yo no necesito esa luz para iluminar. Mi luz es la de afuera. Incluso está fuerte. ¿Bien? Para que vos veas. ¿Ves? Vamos a hacer el A y el B con el... ¿Ves? Fíjate como me realzó. ¿Ves? Incluso está fuerte. Eso es lo que te acabo de decir. ¿Ves? Está fuerte. Quizás darle de 10 a 8. ¿Bien? A 8. O a 7. ¿Bien? Para que no esté interfiriendo y cumpla su función de iluminar. Fíjate, ahí está más correcto. ¿Ves? Cumple su función. Se ve que hay una luz. Se ve que está iluminando. Pero no me está interfiriendo con el poder que debe ser el principal que es la luz solar. ¿Bien? Después podemos agregarle alguna cosita que otra más. Podemos realzar un poquito acá si queremos. Tocamos, tocamos. Pero todo depende de los colores que vaya a hacer esta cocina. Así que bueno. Dejame acá en los comentarios que te pareció esta pequeña masterclass. Yo ahora me voy a quedar texturando esta cocina. Y sacando los renders. ¿Bien? Voy a configurar los materiales y todo eso. Pero esto no es la semana archiví como venimos haciendo. Sino una masterclass muy pequeñita, muy pequeñita. Para que vos veas el workflow mío al momento de modelar. Y qué importante es que vos tengas control absoluto de SketchUp y de todos los atajos. Que tengas un montón de herramientas que hagan tu vida más fácil. Para que, fíjate, que en un ratito nomás modele la cocina. Ya está lista. Ahí tomar el tiempo, no sé cuánto va de video. Pero bueno. Te mando un saludo grande. Acá abajo tenés el enlace para hacer parte del curso avanzado de V-Ray para SketchUp. En donde hay un módulo donde yo te enseño a fabricar todo tipo de muebles. No solamente cocina, sino también muebles de baño. Acordate, acordate que si entras ahora, antes de diciembre, a adquirir el curso. El curso cuesta 100 dólares, nada más. Tenés acceso de por vida al curso en plataforma Hotmart. Vos ya sabés la calidad que manejo yo. Tenés acceso de por vida a soporte conmigo. Tenés soporte de por vida conmigo. Tenés acceso de por vida a, por ahora son 7000 GB en modelo ultra realista que tengo yo. Y tenés también muchas, muchas cosas más. No te quedes afuera. Son 100 dólares nomás. Está ahí el curso. Acá abajo está el enlace. Bien. Así que bueno. Te mando un saludo grande desde acá. Chivisa. Acá de Colombia. Y bueno. Nos vemos en la próxima clase. ¿Qué te parece? Te invito a que sigas los videos acá para que no te pierdas las próximas clases. Que van a estar buenas e interesantes como esta que vimos ahora. O también tenés la opción de dejarme un comentario y pedirme alguna clase si querés. Algún tema en específico. Voy a estar subiendo clases de Twinmotion. Twinmotion es el amiguito de Unreal Engine. Donde vos podés hacer videos con personas que se mueven, cochecitos, pajaritos y la mar en coche. Y todos los juguetitos. Bien. Voy a estar subiendo tutoriales de Twinmotion. Voy a estar subiendo tutoriales de Enscape. Y voy a estar subiendo también tutoriales de D5 Red. Bien. Y a poquito. No es que te voy a dar un curso acá. Unos pantallazos como para que vos brindas si te interesa. Para ir yo sabiendo por dónde quiere ir la gente. Bien. Así que te mando un saludo muy grande. Y nos vemos en la próxima clase. Por acá, por este mes. Muchas gracias.